Esto es muy fuerte y como no, como siempre pasa con toda la información que os doy, el equipo de Pedro Sánchez desvincula el reconocimiento del Estado palestino de la campaña de las europeas. No quiere que se manche su nombre con esa publicidad o esa desinformación, como siempre dicen todas las redes sociales cuando te banean o cuando te ponen un aviso. Y es que esto no lo veréis en ningún lado. Pedro Sánchez ya dijo hace mucho tiempo cuando le convenía para ganar votos que iba a reconocer inmediatamente el Estado de Palestina. Luego no lo reconoció, le pegó la bronca Netanyahu Israel, le pegó la bronca el otro y no lo ha reconocido aún. ¿Por qué? Pese a que Yolanda Díaz y muchos más grupos de izquierda le están pidiendo que lo reconozca ya, que esto se está pasando de castaño oscuro lo que está pasando en la franja de Gaza. Y no lo reconoce. ¿Por qué? Porque ahora debemos pedir permiso a papá Biden, a papá Estados Unidos. Tenemos que pedirle permiso como si fuera nuestra madre o nuestro padre, porque el gobierno está informando antes que a los propios españoles que vivimos aquí, a Estados Unidos, que al propio parlamento español. Avisa antes a Estados Unidos, a Biden, que al Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía popular, donde nos representan a todos los que vivimos y residimos en España y los españoles y españolas que residan fuera. Pues su plan para Palestina solo lo sabe, ¿sabes quién? Papá Biden. Manda cojones el asunto, porque Álvarez se reunió esta semana con la embajadora norteamericana y el viernes lo va a hacer mañana con su secretario de Estado para darles todos los detalles y todo lo que Sánchez y Biden y Estados Unidos, nuestro permiso que tenemos que pedir, porque son los que manejan el cotarro, para nuestras intenciones sobre reconocimiento del Estado palestino, que incluso al Congreso y a todos los socios de Sumar, Podemos, etcétera, se le está denegando que le están insistiendo en que lo reconozca fuertemente, tanto Podemos como Sumar. A ver, el gobierno está informando a Estados Unidos antes que el parlamento español. Esto suena grave, antes que el Congreso de los Diputados, sobre su plan para reconocimiento del Estado palestino. De hecho, el gobierno, el Ejecutivo, mantiene puntualmente informada la administración de Joe Biden y más que lo va a hacer mañana y más que lo hizo el otro día, creo que era el martes, mientras que el Congreso, el Congreso de los Diputados, no conoce ni el más mínimo detalle. Si no lo conoce el Congreso, ¿qué vamos a conocer nosotros? Esto se ha filtrado de puñetera casualidad, yo lo he podido ver. Es que ni el Congreso, ni los socios de Pedro Sánchez, ni tampoco la opinión pública española, porque lo único que ha especificado el presidente es que va a ser durante el primer semestre de 2024. Ya lo dijiste hace muchos meses, antes de acabar el año. Esto no puede quedar así. Además, este apagón informativo seguirá, porque la intención de Pedro Sánchez es aprobar el reconocimiento, al menos era ese, antes de hablar con su papá, con su abuelo, con el señor Biden, es el reconocimiento para hacerlo en el Consejo de Ministros. El viernes es Consejo de Ministros, pero tenemos que pedirle otra vez permiso a la embajadora, al secretario de Estado de Estados Unidos, de forma unilateral, tendría que haberlo hecho en Consejo de Ministros, de forma unilateral, quedar bien. Pero ahora, por mucho que mañana lo reconociera, que lo dudo, y diga que lo ha hecho en Consejo de Ministros de manera unilateral, porque ha querido y porque cree que se está cometiendo, no puede decir la palabra, porque ya sabes que YouTube se pone romántico y lo banea, eso que empieza por G y acaba por I, D, O, mejor, empieza por G y acaba por D, I, O. Pues eso ya no sería de forma unilateral, porque ya hemos sabido que durante toda la semana, tanto él como otros han hablado con la embajadora, el de exteriores ha hablado con la embajadora de allí, luego van a hablar con el secretario de Estado, Pedro Sánchez ha hablado con papá Biden, le hemos pedido permiso a Estados Unidos, y luego lo va a ofrecer a las Cortes Generales. El caso es que guarda muchas similitudes con el cambio de postura de Pedro Sánchez cuando pasó lo del Sáhara Occidental, de que ya se han cumplido dos años, aunque entonces el presidente ni siquiera lo elevó al Consejo de Ministros. Fue una decisión personalísima para hacerse perdonar con Mohamed VI, recordad, tras acogerse y tratar aquí en España, a espaldas del rey marroquí al líder del fuente que se llama Polisario. El ministro de Asuntos Exteriores, ya os digo, José Manuel Álvarez, se reunió el martes con la embajadora norteamericana en España, que se llama la señora Reynoso, para ir preparando el terreno. Y el viernes, mañana, viajará a Washington, vamos a pagar nosotros, lógicamente, no hay con Ryanair, para entrevistarse con el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Blinken, y explicarle los pormenores de la hoja de ruta española. No son los pormenores, Pedro Sánchez ha hablado con Biden. Estamos pidiendo permiso y estamos pidiendo si lo hacemos bien y qué hoja de ruta seguir. Nos tienen que dar los deberes hechos. Fuentes de lo Moncloa han justificado esta visita en que hay que respetar los procedimientos diplomáticos. No, lo hacemos para respetar los procedimientos diplomáticos. Es una mierda, lo hacéis porque Estados Unidos manda y va a estar en el Consejo de Seguridad, que todos votan. Todos los miembros del Consejo de Seguridad votan X, pero Estados Unidos dice Y. Y se hace Y. ¿Por qué? Porque cuando se creó el Consejo de Seguridad, se dijo que pueden haber los países que haya. Da igual, si hay 9, 15, da igual. Que Estados Unidos tiene poder de veto. Y tiene poder. O sea, que es como si aquí venís 20 personas y decimos que formamos un grupo. Y yo os digo, eh, somos un grupo muy guay, defendemos todo, pero vosotros podéis estar horas debatiendo, que luego vengo yo y me decís, hemos elegido el color verde para la pared. Y digo, no, color blanco. Y ya está. He perdido 10 horas para nada. Porque yo soy Estados Unidos y soy el más chulo de todos. Así es como funciona Estados Unidos el Consejo de Seguridad. Por tanto, no es para respetar los procedimientos diplomáticos. Es para pedir permiso. Porque nos hacemos caca encima. Aunque no llevamos pañal, nos seguimos haciendo caca encima. Máximo teniendo en cuenta que Estados Unidos es el principal aliado de Israel. Debemos saberlo. Y que en abril, la Casa Blanca dio un toque a Sánchez el mes pasado. No sé si os acordáis, también pasó desapercibido, pero la Casa Blanca dio un toque a Pedro Sánchez. O sea, recordarle que cualquier solución debe pasar porque Israel y Palestina se pongan de acuerdo. Por tanto, esto quiere decir, no me reconozcas que eres de Palestina porque me voy a enfadar. Como mucho, tenemos que llegar a un acuerdo para que ellos se pongan de acuerdo. Con la participación también de los países de su entorno. O sea, con la participación de Estados Unidos. Esto es transparencia, VS, opacidad. Opaco y transparente. Coca-Cola y agua. Veo el fondo y no veo el fondo. Pero sucede que la transparencia de la que está haciendo gala el gobierno español y con los procedimientos diplomáticos que tanto alardea con la administración de Biden es directamente proporcional a la opacidad que ya os digo, con la que están manejándose en el ámbito doméstico en este asunto. Ni siquiera Yolanda Díaz conoce los planes del presidente, ni que las fronteras palestinas reconocerán ni cómo lo harán, si lo harán el Ejecutivo del viernes, si lo hará el mes que viene, si lo presentará. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Debemos, tenemos que pedir permiso a Estados Unidos que nos lo haga. No sea que nos hagamos caca encima y tengamos miedo. O sea, no se sabrá nada de esto. De hecho, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había pedido a Pedro Sánchez que llevara el reconocimiento al Consejo de Ministros, como ya os dije, porque ya hacía siete meses de la respuesta israelí al ataque, que ahora veremos, de H del 6 de octubre. Hace muchos meses. Pero el presidente Pedro Sánchez hizo caso omiso a su socia, con urgencia. Dijo, queremos que llegue cuanto antes el reconocimiento del Estado palestino al Consejo de Ministros, bla, bla, bla. Queríamos que fuera hoy, pero seguramente llegará pronto. Seguramente, porque tenemos que pedir permiso mil veces a Estados Unidos, a la embajadora, al tal, mil filtros. El único que puede hablar Pedro Sánchez es con Biden, porque son presidentes homónimos, aunque uno tenga el poder de todo el mundo y el otro no. España ha decidido sumarse a los ya 140 países es que lo han hecho y reconocerán el Estado palestino. De boquilla, porque no lo ha hecho. Por mucho que lo anuncien, por ahora no lo ha hecho. Dice que lo vamos a hacer. Sí, como yo puedo ir a hacer flexiones, pero ya luego las haré. Claro que sí, lo vamos a hacer porque es una cuestión de justicia. Dice, pero primero tenemos que ver los procedimientos diplomáticos. El pueblo palestino no puede estar condenado a ser un pueblo de refugiados. Que eso está muy bien decirlo, pero hay que llevarlo a la realidad. Lo haremos también para hacer irreversible, dicen, la solución de dos estados, que es lo mismo hacer irreversible lo que queremos al final, la paz. Está fijado ya en su discurso. Ya dice que lo harán para la solución de dos estados. No quieren perjudicar a uno, quieren que los dos se lleven bien. Hombre, somos niños pequeños cuando en el patio se pelean por la pelota y decimos, daros la mano y haced las paces. ¿Vale? Porque es la mejor garantía de seguridad, tanto para Israel como para todo Oriente Medio como Palestina. A ver, para acabar, lo que no puede ser es que los terror, tal, ya sabéis dónde está, secuestran a 132 personas. Vale, atacan primero. Vale, Palestina. Lo que no puede ser es que luego Israel, en base a eso, se carguen a más de 30.000 personas, familias, niños, que estén los camiones allí y que les bombardeen cuando los niños están allí hambrientos. Personas como tú y como yo que me ves ahora. Esto es para llorar de pena. Y que encima, todo el resto del mundo debemos aplaudirles porque pobrecitos fueron atacados por un grupo súper malo. Un grupo súper malo que secuestraron a 130 personas. Y vamos a cargarnos a 30.000. ¿Dónde está la proporcionalidad? Que os den panda de geno. Lo que ya sabéis. Gracias y hasta luego.